historias del más allá. Vámonos con la siguiente historia, corre a cargo de Cristian Trujano, él es de Texcojo, Estado de México, mi querido. Cris, ¿cómo estás? Buenas, buenas, bien, bien. Qué bueno, amigo, bienvenido, estás al aire en Historias del Más Allá, adelante, cuéntanos tu historia. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que una vez estaba, ¿cómo se llama? Me había recién juntado ahí en, bueno, sí, me había recién casado, más bien. Ok. Y, ¿cómo se llama? Sí, una vez, una noche estábamos, mi esposa ya estábamos durmiendo, era como las doce y eso de, como dos y doce y media, casi a la una de la mañana. Ok. Y, ¿cómo se llama? Y empezamos a escuchar cosas así en la azotea y decía, me percaté de que no era algo así, algo bueno, ¿no? Porque, porque dije, bueno, se mueve algo, o sea, como que azotaban la, la, el techo, que se escuchaba así bien, bien duro, y decía, y como que se removilineaba algo. Y yo le decía a la, bueno, a mi esposa, dice, ¿ahora qué es eso? Y le decía, no sé, pero de pronto sentimos harto, como escalofrío. Ajá. Y, este, y ya le dije, bueno, sentimos calofrío y ese, y más que nada que, que les empezamos a hablar así, a la, acerca de los vecinos y eso por teléfono, pero, la verdad, si algo fue muy feo, ya fue cuando, yo, bueno, me di cuenta que luego, luego fue una, o sea, como que una bruja, no sé, así, porque sentía algo, una vibra muy, muy fea. Y, este, y la, y la mamá de mis hijos, fue así, que con la desesperación se empezó a sentir mal y eso. Y, total, ya como, pues, fueron pasando las horas, que, bueno, le hablamos a, ya llegaron los vecinos, que es, bueno, un vecino, ya empezaron a decir que sí, bueno, que sí, pues, también, que eran las dos, o sea, mi hijo tenía, ¿qué? Dos, casi dos, tres meses acababa de nacer, y ahora sí que, pues, yo, bueno, yo sí creo en eso por lo mismo, de que mucha gente en los puentes, es que, este, van a, bueno, por los niños, ¿no? Recién nacidos. Sí, sí, sí. Me di cuenta que ya estábamos durmiendo, y de repente escuché uno, porque mi esposa me decía que me estaba, que yo me paré así durmiendo, y que empecé a caminar así durmiendo. Guau, sonámbulo. Ajá, como sonámbulo, pero hace cuenta que mi esposa, ya cuando reaccioné, mi esposa estaba, pero trancada, basando a mi hijo, y me decía, Christian, 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 ¿qué tiene? Sí, sí. Bueno, pues, no sé, yo cuando desperté, pues, ya estaba yo, ya estaba hasta sentado, y no, o sea, que sí sentía algo así, estaba así como cantado, ya cuando reaccioné, ya así como cantado. Y ya después, ya ya mi esposa me decía, no, es que te veías mal, y te paraste, caminaste, y yo te hablaba, y me quedabas viendo bien feo, y, o sea, sí fue algo muy, muy, muy fuerte, que, pues, hasta la fecha, hasta ahorita, pues, así que nos acordamos de eso. Y por eso, bueno, quise hablar aquí al programa, para contar mi historia, y más aparte de eso, como se llama, y más aparte de eso, pues, sí, pues, querábamos, como se llama, tengo una prima que se dedica a hacer, como se llama, tiene de ese don para sentir, ver cosas. Ok. Ajá, y ella, bueno, nos dijo que hiciéramos una, una oración, así, arriba de la azotea, y, este, echáramos agua bendita, y con un alcohol, una, una cruz y una rueda, y empezáramos a buscar una oración. Sí, no me acuerdo cómo se llama la oración, y sí, desde la fecha, ahí, sí, ya no, ya, sí, ya no se ha aparecido. Bueno, ya no nos han hecho cosas así, y, de hecho, y desde ahí, tampoco, porque había unas personas que luego nos aventaban cosas así en la casa, en bolsas así, pero, pues, ahora sí que, yo siento que, a lo mejor, pues, es alguien que no sabe de querer hacer mal. Probablemente. Sí, porque de esa hora, un se llama mi esposa, y luego me dice, no, si me acuerdo, cuando te despertaste, empezaste a caminar así, y, sí, me diste, es harto miedo, dice. Bueno, yo, pues, le dije, pues, a lo mejor algo se me metió, porque yo nomás recuerdo que tú estabas, ahí estaba abrazando a mí, bueno, a mi hijo, y ya cuando la dio, cuando el raya abrazó a mí, este, ya estaba yo, ya sentado. No, ya, desde la fecha, no sabemos qué haya sido eso. Exacto, justo eso te iba a decir, mi querido Cris, a lo mejor, más que sonambulismo, ¿sí? Que normalmente, pues no haces nada más que caminar, sí, inconscientemente, o sea, tú no estás despierto al cien por ciento, pero solo estás caminando. En este caso, yo sí pensaría a lo mejor una posición, digo, muy rápida, muy fugaz, pero algo, algo que estaba ahí dentro de ti, que te hizo, pues, causarle miedo a tu esposa, a tu hijo, ¿no? Ajá, no, sí, no, de hecho, sí, mi esposa dice que sí es cuanto un buen. Sí, me imagino. Por lo mismo de cómo me vio, dice, que a veces me sorprendiste, porque nunca has hecho eso, nada más que ese día, y bueno, fue ese día que nos pidió que se empezó la, bueno, escuchamos las cosas ahí, que nunca era la bruja, pero pues yo no creía en eso, pero sí. Y, este, y de hecho, este, acá igual en la que me está, igual, igual una de mis primos, bueno, se le subía la bruja y hacía altas cosas ahí en su, en su casa, de hecho, sí, de hecho, y ahora sí que, pues, no sé si, bueno, de hecho me han dicho que hay, hay en la casa, pobre casa. Gracias, amigo. Este que dice, bueno, ahí dice que hay, bueno, muchas vibras, pues, no sé si, si es cierto o eso, pero yo creo que ahí nos ha ido mal siempre cuando estemos ahí, cuando estamos ahí, y nos ha ido un poquito mal. Uy, a lo mejor estos trabajos también de brujería, algo así, mi querido Cris, pero siempre, siempre, ustedes piensen en, en, pues, estar protegidos, amigo, de lo que ustedes crean, si tienen alguna religión, protéjanse con oraciones, con fe, porque de esa manera, por más que la gente les quiera hacer daño, mira, nada, ustedes están protegidos por algo más grande. Sí, de hecho, este, bueno, contacté a una persona que, bueno, lee las cartas y eso, y le, y le comenté eso, que, pues, no sé si, que me ha ido mal, y así me dijo que sí, que yo tengo una, bueno, tengo una, una vibra muy pesada, que alguien si me está haciendo algo, pero ya le, y me dijo que sí necesitaba una, una limpia. Una limpia, ¿cierto? Pues, probablemente, mi querido Cris, algo así se necesita también, para que puedan, ustedes descansar, vivir en paz, ¿no? Que es lo que todos buscamos. No, pues, sí, desde esa, desde esa vez que hemos estado allá, pues, sí me, sí me he sacado de onda, porque siempre, siempre cuando llego a su casa, allá hay problemas, pleitos y eso. Mira, nada más, ¿sí? De estas familias conflictivas que dices, algo raro debe haber aquí, ¿no? Ajá, ¿no? Mi querido Cris, muchísimas gracias por habernos contado esto, por haber participado en el programa, de verdad, amigo, gracias. A ver si, a ver si puedo, a ver si, pues, puedo echar una llamadita, pues, igual tengo muchos relatos, así que contarles. Guau, sí, claro, con gusto, ya sabes, como ahora, tú llamas y de inmediato, bueno, cuando haya algún tempecito, pasas al programa. Sí, señorita, sí, muchas gracias y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias a ti, mi querido amigo, fue un gusto tenerte aquí. Sí, hasta luego. Que descanses, dulces pesadillas, Cris. Historias del más allá